Yolanda Díaz fue designada por Pablo Iglesias como su sucesora. El dedo, el dedo. Exactamente. Dos, que sumar el Yolanda Díaz y Yolanda Díaz es sumar, es decir, no tienen este partido, esta graduación, no hay nada. No tienen programa, no tienen estructura, no tienen, digamos, organización en el Estado, en toda España, para afrontar unas elecciones, las próximas del 28 y las posteriores, las elecciones generales que tendremos cuando le venga bien al señor Sánchez, que probablemente sea a principios del año 2024. ¿Eso qué significa? Que yo creo que Yolanda Díaz está jugando, apoyada, digamos, descaradamente por el Partido Socialista, evidentemente para desbancar la propuesta de Podemos como una iniciativa política que tuviera un cierto peso, y ocupar, hacer, digamos, un poco la crisis de gobierno que no se atreve a hacer el señor Sánchez y arrinconar a lo que queda de Podemos en la sede de Moncloa. Yo creo que a Yolanda Díaz le hubiera gustado, íntimamente le gustaría ser la Dolores Ibaruri del siglo XXI. Estoy convencida, porque no olvidemos que es una política que por mucho blanqueo que le dé los medios de comunicación más cercanos al gobierno y por mucho que ponga esa cara bonita y esos tiernos comentarios que hace y esos viquiños que nos envía a todos los ciudadanos, es una persona que tiene una franca vinculación con el Partido Comunista y ella lo ha dejado claro a lo largo de su trayectoria. Y luego, por último, a mí me parece que Al-Sue tiene íntimamente la convicción de que esto le viene bien, es decir, definitivamente enterrar a lo que queda del pobre movimiento Podemos y sobre todo a Pablo Iglesias, que es quien maneja desde la bambalina todavía el partido, pero yo no sé si realmente le va a venir bien. Esa es la gran pregunta. Puede ser una marca blanca que en un momento determinado suene también para determinados sectores de gente joven. Que les empiece a quitar votos. Claro, que les quite o por lo menos que no les dé los votos que probablemente gente desencantada de los postulados más maximalistas y menos prácticos de Podemos pudieran desembarcar en las próximas elecciones, tanto en las del 28 como en las de finales del año, principios del año siguiente, en el Partido Socialista. No sé si esto les va a venir bien. Yo creo que vamos a medir muy bien el resultado de esta operación, en cierta forma, en las elecciones del 28 de mayo, en los 12 partidos minoritarios del panorama estatal que apoyan a Yolanda Díaz. Pero es muy interesante. Es muy interesante y en definitiva oculta otros muchos escándalos que vienen sucediendo por parte de este gobierno desde hace mucho tiempo. Del Baudí.